Asclava tu mirada ante ellos, porque ya están aquí, la nueva potencia norteña, Clandestino de Chihuahua, Clandestino de Chihuahua, Clandestino de Chihuahua, Clandestino de Chihuahua, Para México y los Estados Unidos, recibelos, Clandestino de Chihuahua, Clandestino de Chihuahua, Bailotea, 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 Y me quedan como pose menea, Clandestino de Chihuahua, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!